Así lo denunció el dirigente deportivo Jacó Casado, quien además dijo que fueron excluidos de los Juegos Nacionales que se efectuarán este año en la provincia de Hermanas Mirabal. Pero el señor ministro de Deportes, a una comisión que fuimos a Santo Domingo acompañado de las autoridades hace unos meses, están todas paralizadas. Y la que se está haciendo algo, y la que se está haciendo algo, son písricas la inversión que se está haciendo. También podemos decir que la cancha municipal que se nos prometió este charla, las muestras están ahí para muestra un botón. Eso da pena y vergüenza ir a esta instalación deportiva. Cuando vamos al play, notamos claramente que se está haciendo una inversión, sí, se está haciendo una inversión, pero no la que nosotros concibimos en principio. Vemos que están trabajando el terreno, pero no con las condiciones que debían trabajarse. Entonces, el play municipal, el único play municipal que tiene este municipio, vaga la redundancia, debiera ser la tacita de oro de este municipio. Pero lamentablemente las autoridades han entendido que la inversión solamente debe hacerse en un municipio de la provincia, el común cabecera, y que el municipio de Tenare no cuenta en el presupuesto para los Juegos Nacionales. El play de softball todavía no se le ha hecho una sola inversión, un solo centavo se le ha invertido al play de softball, donde se supone que se va a jugar softball en Juegos Nacionales. Mientras que Fernando Tiburcio, presidente de la Unión Deportiva de la provincia de Hermanas Mirabal, aseguró que las obras solicitadas para Tenare serán construidas a pesar que muchas de estas no se vayan a utilizar en los Juegos Nacionales. No, al contrario, si tú ves, todos los reclamos están hechos a través de mí, como Unión Deportiva de la provincia, porque soy presidente, también soy subdirector de lo que es la parte técnica de los Juegos Deportivos Nacionales. Hemos estado peleando las obras que no van a ser parte de lo que se va a usar en los Juegos, pero que fueron prometidas por el ministro para los dos municipios. Ahora mismo Villatapia se está trabajando, viento en popa, donde está más atrasado es en Tenare, porque la parte de la cancha municipal, que era uno de los reclamos para los deportes de combate, no va a ser usado. Pero si pasa ahora mismo por el Polideportivo de Tenare, va a ver que fue remozado, y ahora se levantó lo que es la parte del tabloncillo para reparar. Es decir, que se está trabajando en los tres municipios.